Hola, ¿qué tal? Soy Nadia Ávila y le doy la bienvenida a este su noticiero Líder TV. Para iniciar el mes bien informados, los invito a conocer la información más precisa y oportuna de hoy viernes 1 de julio. Iniciando en el acontecer local con información de Daniel Sandoval, para los siguientes dos días el pronóstico de Protección Civil indica que hay posibilidades de lluvias de hasta un 50%, ello debido a la presencia de la tormenta tropical Arlen, la cual tenderá a degradarse a depresión tropical. Ante ello, Protección Civil revisará todos y cada uno de los puntos de riesgo. Juan Ernesto Rivera Gómez, director de Protección Civil y Bomberos, mencionó que las instrucciones que tiene de parte del presidente municipal es que se revisen todos los puntos de riesgo de los cuales ya se tiene conocimiento. Reveló que básicamente los puntos vulnerables ante la presencia de lluvias torrenciales son la colonia Lomas del Río, así como la Voluntad y Trabajo 3, además de la colonia Blanca Navidad, la Cabazos Lerma y el Arroyo del Coyote. Explicó que cuando la lluvia cae de manera gradual, al hacer contacto con la tierra y el aceite, se forma un lodo muy resbaladizo, mismo que puede provocar accidentes de tránsito al no tener mayor precaución. El funcionario manifestó que Protección Civil ha estado trabajando en equipo con Comapa, así como con la Dirección de Obras Públicas, en lo que es la limpieza de los arroyos, así como en el desasolve de las alcantarillas. Precisó que en caso de llegar algunas lluvias, mantendrán un centro de mano en las instalaciones de esa dependencia, para coordinar las acciones que se habrán de tomar en caso de inundarse algunos sectores de la ciudad. Siguiendo ahora con la información de Víctor Quintero, debido al aumento de los derechos habientes del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los últimos 10 años se trabaja en la etapa inicial de un proyecto de ampliación de consultorios, esto con la intención de mejorar la atención médica, evitando que el tiempo de espera sea menor. Gonzalo de la Torre Sánchez, director médico del Issste, señaló que a comparación de hace 10 años, se han incrementado los derechohabientes, notando este aumento en la cantidad de personas que se atienden médicamente en las diferentes áreas del hospital, observando la necesidad de presentar este proyecto de ampliación de instalaciones. La falta de consultorios genera que los médicos tengan que compartir los consultorios para dar su atención médica desde hace años, sin embargo, esto se ha complicado con la llegada de nuevos pacientes, haciendo más tardadas las consultas y quitando tiempo del doctor que continúa en el turno. Actualmente se atienden alrededor de 8 mil consultas al mes, confiando Gonzalo de la Torre, que el proyecto pueda ser autorizado debido a que se cuenta con el espacio para la construcción de ellos, además del personal que estaría en cada área, siendo una necesidad suplida no tan solo para la actualidad, sino para tiempo futuro. Recuerda que podemos estar en contacto a través de nuestra línea Líder, el número es el 711-2222 y también nos puede encontrar en las redes sociales, en Facebook nuestro usuario es Líder Laredo y en Twitter es Líder Quien Bajo Web. Cualquiera que sea el medio por el que decida contactarnos, estaremos esperando sus comentarios y sus sugerencias. Continuando ahora con la información de Perla Martínez, alrededor de 72 mil uniformes escolares serán entregados en el próximo ciclo escolar por parte del gobierno municipal, lo aseguró el director de Educación, Ciencia y Tecnología Municipal, el profesor Jaime Mendoza Vega. Consideró que a finales de agosto ya estarán llegando dichos apoyos para los alumnos de nivel básica, es decir primaria y secundaria. El profesor añadió que prácticamente ya se encuentran finalizando con el proceso de recabación de tallas en los estudiantes. Con información ahora de Erika Morales, más de 200 empleos directos generará la tienda comercial Smart Revolución, ubicada en Avenida Revolución y Carretera Aeropuerto en la colonia Arturo Cortés Villada, misma que será inaugurada el próximo miércoles 6 de julio a las 18 horas, en donde se espera la presencia del gobernador Egidio Torrecantú, así como el presidente municipal Benjamín Galván Gómez. Verónica Gutiérrez, subgerente administrativo, explicó que será la apertura para los clientes el próximo jueves 7 de julio a partir de las 10 de la mañana, mientras que para los invitados especiales será un día anterior. Agregó que esta tienda está edificada en alrededor de 4.000 m2 aproximadamente y será de nueva generación, por lo que su fachada es bastante similar a las tiendas de Monterrey. Finalizó diciendo que las tiendas Smart se fundaron en el año de 1999 y hubo un repunte en el año 2005, en donde hubo la apertura de dos Smart, uno en el mes de abril y otro en octubre, para inaugurar este 2011 la cuarta tienda. En más información, para evitar la aparición de enfermedades como dengue, hepatitis, diarreas o conjuntivitis, ocasionados por los embates de la tormenta tropical Arlen, la Secretaría de Salud de Tamaulipas inició el Operativo de Prevención y Control de Enfermedades, que en su fase intensiva del 30 de junio al 15 de julio, efectuará acciones de promoción de la salud, saneamiento básico, fumigación y vigilancia epidemiológica, entre otras. Al informar lo anterior, el secretario Norberto Treviño García Manso dijo que luego del despliegue de al menos 12 brigadas médico-epidemiológicas en todo el territorio estatal, los más de 600 elementos que las integran, realizarán labores de campo en las tres jurisdicciones sanitarias más afectadas, que son Tampico, Mante y Ciudad Victoria. El operativo está integrado por 34 médicos, 46 enfermeras, 44 promotores, 10 polivalentes, 75 verificadores, 10 epidemiólogos y 404 elementos de vectores, dando hasta el momento un total de 623 personas, número que podría incrementarse en función de las necesidades de la población. En el acontecer nacional, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se estableció una zona de alerta desde el puerto de Veracruz, en esa entidad hasta la pesca Tamaulipas, por el potencial de lluvias provocadas por la tormenta tropical Arlén y afecta a 22 estados. El sistema tropical, con índice de peligrosidad fuerte, mantendrá potencial de lluvias de intensas a torrenciales sobre Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo. El fenómeno natural también ocasionará precipitaciones pluviales fuertes en el sureste de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Por otra parte, el este y centro de México están siendo azotados por fuertes vientos y precipitaciones que han causado algunos deslaves, luego de que Arlén tocó territorio mexicano el día de ayer. Los puertos de Veracruz están cerrados a la navegación debido al fuerte oleaje que ha alcanzado hasta seis metros. Y aquí en Tamaulipas, la Dirección Estatal de Protección Civil se declaró en alerta roja por las lluvias torrenciales generadas por la tormenta tropical Arlén, las cuales se estima continuarán durante el día. El director del organismo, Pedro Benavides Benavides, aseguró que aunque el centro de la tormenta no pegó en lentidad, el peligro se mantiene latente debido a que a causa de las intensas precipitaciones pluviales que se han registrado se esperan grandes avenidas de agua en los ríos de la región. Nosotros continuaremos informándole y le sugerimos, por lo tanto, extremar sus precauciones. En más información, el presidente Felipe Calderón convocó a gobernadores y al jefe de gobierno capitalino a diseñar a más tardar el 15 de agosto la forma, los términos y los plazos para reducir los delitos que más agravian a la población, como lo es el robo, el secuestro, la extorsión telefónica, el homicidio y la trata de personas. En el casino militar del Campo Marte, Calderón Hinojosa refirió que concretamente en el caso del robo, que es el delito más cometido en el país, se tiene registrada una incidencia por arriba del 80%. El titular del Ejecutivo también refrendó la importancia del protocolo para el tratamiento de los casos de personas fallecidas, suscrito por las Procuradurías de los Estados para dar especial tratamiento al tema. Exhortó además a acelerar el paso para reformar los procesos tendientes, a garantizar la seguridad y sostuvo que observa un avance, aunque insuficiente, pero importante en ese sentido. Ahora, en el acontecer internacional, un estudio elaborado por un equipo de epidemiólogos y médicos descubrió que hay fuerte evidencia de que una misión de paz de las Naciones Unidas llevó a Haití el cólera. El estudio es el argumento más sólido en el sentido de que los soldados recién llegados de los cuerpos de paz a una base cerca de un poblado de Puerto Príncipe que trajo consigo el cólera, el cual se extendió. La enfermedad ha matado a más de 5.500 personas y ha enfermado a más de 363.000 desde que fue descubierta en octubre pasado. Un reporte que saldrá en la edición de julio del diario Enfermedades Infecciosas Emergentes, publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, señala que existe una correlación exacta en tiempo y lugar entre la llegada de un batallón de cascos azules desde un área del Nepal que estaba experimentando un brote de cólera y la aparición de los primeros casos en Haití unos días después. Para continuar, Damiana Viña nos tiene toda la información meteorológica del día de hoy. Adelante, Damian. Bienvenidos a la información meteorológica. Hoy es primero de julio y comenzamos con la información para ambos laredos. Se espera una temperatura máxima de 35 grados centígrados, una mínima de 25 grados centígrados. Los valores en la escala Fahrenheit se esperan para que oscilen de 95 grados como máxima y 77 grados Fahrenheit en la mínima. Como se ha venido presentando en los días anteriores, se esperan grandes probabilidades de lluvias de un 40 a un 50% durante gran parte del día. Esto es todo por hoy en El Pronóstico, Nadia. Regresamos contigo. Gracias, Damian. Ahora vamos con Diego Reyes a la sección deportiva. Así es, Nadia. En información deportiva local te comento que visitarán la ciudad dos instructores de la Federación Internacional de Baloncesto para impartir el primer campamento de capacitación y selección para la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en su temporada 2011-2012. A partir de hoy podrán inscribirse todos aquellos interesados en este campamento que iniciará el 12 de agosto. Para mayores informes podrán comunicarse a la Comisión Nacional de Árbitros de la ADMEFA que el teléfono es 624-18-399-92. O bien consulte en la edición de hoy de Líder Informativo para mayor información de este primer campamento de árbitros de baloncesto profesional. Hasta aquí con la información deportiva regresamos contigo, Nadia. Gracias, Diego, por tu información. Como diría mi compañero Giovanni Raga, hoy es viernes de Ojalata, no se lo pierda. En punto de las 5 de la tarde estará como invitado el colectivo 400 Lux y podremos conocer sobre los proyectos que tienen como generadores culturales en esta ciudad. Toda la programación de Líder TV la puede ver a través de nuestra página de internet www.líderinformativo.com y a través de nuestro canal en Ustream, el cual es Líder Informativo TV. Espero disfrute de su fin de semana. No me queda más que decirles, tomen sus medidas preventivas que yo los espero el lunes con mucha más información. Hasta la próxima.